Hay un debate, el señor productor y yo estamos en un serio debate, porque el señor productor me decía, o lo ponía en un mensaje de texto. No sé si es lo que pienso, si me está echando carrilla, pero lo voy a decir así. Dice que el INE no debería de sancionar a Salinas Pliego porque no es un servidor público, es un ciudadano. Y yo dije, permíteme tantito. Eso quiere decir que si un ciudadano empresario o como le quieran llamar evasor fiscal o como le gustan llamar, decide. Traer una. O sea, no, porque no es como que haya si habla todos los días. Ya muchas personas han normalizado la manera en la que Salinas Pliego habla. Tiene hasta un club de fans en la que habla así y se ha minimizado la influencia a veces que tiene este empresario que ha incursionado en la política de manera indirecta, porque muchos piensan que no, pero se les olvida que su hija fue senadora del Partido Verde hasta que ya no pudo entrar más. Ninfa Salinas. Se les olvida que Ninfa Salinas, antes de ser mucho más pública como empresaria o empatar su vida como empresaria o hija de Salinas Pliego, ella estuvo como senadora del Partido Verde y eso fue apenas en el sexo año pasado. Entonces, Salinas Pliego de alguna manera sí ha incursionado en la política, porque a mí no me van a decir que Ninfa Salinas no terminaba haciendo lo que le convenía a la empresa de papá, que al final es también suya. Entonces, ese es un punto que yo voy a someter a debate, pero sí también quiero que entendamos la importancia de poner ciertos límites. Y si no es el INE, entonces, ¿quién va a ser? Porque lo que está haciendo Salinas Pliego con algunas mujeres no es el caso exclusivo de Citlaly. Lo ha hecho con Juncal y lo ha hecho con muchas otras, ha sido ser un verdadero bully, un verdadero cretino. Punto. Un verdadero cretino. Un cretino que no parece tener límites porque siente que la ley a él no le aplica. Entonces, yo quisiera entrar de lleno a este tema y que ustedes me ayuden con sus comentarios, si nos escuchan en el podcast también, que nos ayuden con sus comentarios, porque este es un tema que si el INE no es quien debería de regular que un integrante de la sociedad civil o un empresario ataque de esta manera a una persona, sea o no funcionaria pública, entonces, ¿quién lo debería de hacer? ¿La fiscalía? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Existen legislaciones al respecto? O sea, eso es lo que tenemos que ir como guiando en todo este proceso. Y para entenderlo, pues justamente el viernes poníamos esta transmisión en vivo que hacía Citlaly explicando el por qué está impulsando esta queja en contra de Salinas Pliego, pero hay muchas cosas que decir al respecto y muchas preguntas que han surgido a partir de este fin de semana, sobre todo después de ver que Salinas Pliego le valió tres cacahuates y dos longanizas de Toluca. Lo que pasó. Entonces, me quería Citlaly, te agradezco infinitamente que te conectes con nosotros. ¿Cómo estás? Hola, querida Meme. No, al contrario, gracias. Sí, qué bueno que podamos debatir públicamente de esto, porque me parece que sin duda hay mucho que decir. Pues vamos a empezar con esto, Citlaly, porque justamente explicabas el viernes que no ha sido una, no ha sido dos, no ha sido tres, sino es una constante de este señor y de este empresario en contra de en este caso de ti particularmente, en donde utiliza expresión, expresiones misóginas, expresiones insultantes, expresiones con las que yo no sé si vive o no su mamá, pero no me imagino una mamá orgullosa de ver a uno de sus hijos expresándose así de cualquier otra mujer. Pareciera que eso es lo que no le enseñan o lo que teóricamente nos dicen que no le enseñan a este tipo de personas, porque se supone que ellos son niños bien o vienen de familias bien y que ellos están como más evolucionados. Se supone que nosotros somos los silvestres y al contrario, al contrario, yo veo a este señor bastante silvestre, maleducado y muy prepotente y sobre todo con una hazaña en contra de las mujeres. Entonces, qué es lo que pasa cuando cómo es que el INE? O sea, tú que estás ahora sí que en el centro de todo esto, pero que aparte eres legisladora con licencia. Cómo es que el INE entra y dice si vamos a sancionar a Sarinas Pliego cuando efectivamente Sarinas Pliego no es un servidor público, es un empresario? ¿Bajo qué lógica el INE dice si esto funciona y esto es violencia política de género? Y si tal vez tiene la razón. Mira, pues primero decir como para aprovechar el espacio, querida meme, para explicar por qué presenté la queja, porque bien decía, lo dije en una transmisión en vivo, pero creo que esa es una situación en la que la propia audiencia pudiera estar, pues coinciden, podría coincidir conmigo. Hay tres razones por las que yo decido meter esta queja, porque además lleva tres años Sarinas Pliego acosándome sistemáticamente, hablando de mi peso, de mi talla, de mi figura, haciendo alusiones a un hipopátamo, a un cerdo, etcétera. La primera es porque yo estoy convencida y cada día más cuando veo crecer a la derecha en América Latina y en el mundo, que tienen este método fascista, quienes se creen dueños de los países y empiezan a enfrentarse a un proyecto de nación popular, a un proyecto de cambio. Creen que pueden inhibirnos a través del acoso sistemático que busque dañarnos psicológica, emocionalmente, y de eso estoy convencida y me di cuenta desde el día uno que empecé a recibir los ataques de la derecha, que como bien dices, no solo soy yo, son varias mujeres y hombres que fundamentalmente han sido voces de la cuarta transformación, o que salimos a defender al presidente López Obrador, o que tratamos de explicar y defender también el proyecto de la transformación. Entonces, uno me parece que esa estrategia es muy clara y habrá que combatirla porque mal haríamos en inhibirnos y en, como quizás algunos políticos con más, pues que miden más las cosas, deciden echarse a un lado y no meterse tanto al debate, ¿no? Que me ha tocado y yo conozco mucha gente que dice, híjole, mejor no me meto al debate, ¿no? La otra es que yo pienso todo el tiempo cuando veo a los usuarios, a este club de fans que bien decías, que sí hay un sector que admira a Salinas Pliego por su riqueza y que prácticamente por ser millonario le perdonan todo y entonces admiran cómo pisotea a la gente a través de sus propios comentarios en redes sociales. Y yo creo que así se gestan los Bolsonaro, los Trumps, es decir, cuando en el debate público se normaliza o se acusa de exagerada la denuncia hacia este tipo de discursos de odio que pudieran ser físicamente inofensivos, ¿no? Porque es una publicación, dos, tres, cinco, diez diarias, pero yo creo que si no hay una discusión pública, si no hay una sanción social, sobre todo social, si no es mal visto el discurso de odio hacia las mujeres, hacia la diversidad sexual, hacia las personas con un origen social pues desfavorecido, si este clasismo y racismo que vemos en la derecha se normaliza, además en voces públicas, porque cada vez lo vemos más cotidiano en personajes como Cuadri, como América Rangel, la propia Lili Telles, en Salinas Pliego. Si no hay una sanción social, creo yo que ahí se gesta el neofascismo y se empieza a generar una base social que simpatiza o empatiza de una manera desde sus miserias humanas con ese tipo de discursos. Y la otra razón por la cual decidí presentar la queja, creo también que cada vez hay más mujeres y habrá más mujeres en la toma de decisiones, y de repente pareciera que tienes que como poner en tus autorrequisitos para participar en política, asumir que vas a pechugar todo. Y yo en la calle mucha gente me para y gente que me dice no se deje, ¿por qué se deja? O sea, mujeres que me dicen, no, pues si a ti te golpean todo el tiempo por tu físico, pues nosotras cómo nos vamos a atrever a meternos más, a hacer política, etcétera. Entonces, creo que, bueno, quería yo aprovechar aquí para contar un poco las motivaciones de esta queja. Contarte también que primero presenté, desde enero y febrero he estado impulsando una queja justamente con este razonamiento de tratar de detener los discursos de odio en la CONAPRET. Hubo una primer como, yo no la llamaría sanción, como una amonestación de pórtese bien y abone a un debate sin discriminación. Y Salinas Pliego, en vez de ignorarlo o acatarlo o reflexionar, pues decidió ampararse en un amparo muy loco, en el que prácticamente pide que se elimine la ley de discriminación, que combate la discriminación, que se elimine el Consejo Nacional para Prevenir y Atender la Discriminación y se ampara, digamos, frente a cualquier acto del Estado mexicano en ese sentido. Una cosa que me parece aberrante y que a lo mejor yo exagero, pero creo que es esta ruta de los bolsonaros, de los trumps, de los personajes de ultraderecha que como tienen dinero o como son, se creen influencers, pues van ganando adeptos. Y decido entonces presentar una queja por violencia política de género en el INE. ¿Por qué? Y esto es muy importante porque he visto ahí en redes sociales que dicen no es censura porque se mete con un particular. La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la ley que busca prevenir y combatir la violencia hacia las mujeres establece que, digamos, violencia política es esta violencia que se ejerce hacia las mujeres que ejercen sus derechos políticos, ya sea buscando ejercerlos cada vez más o, como en mi caso, pues que tiene un cargo de representación popular. Y dice muy clara la ley, si me lo permites, leo muy rápido y dice pueden ser perpetuados indistintamente por medios de comunicación y sus integrantes por un particular o por un grupo de personas particulares. Es decir, la propia ley deja muy claro que puede ser en el marco de una contienda electoral la violencia en la esfera pública, entre actores públicos, pero también puede ser que esta violencia la ejerzan particulares. ¿Y qué es lo que nosotros argumentamos en la queja? Que sistemáticamente hay un ataque y un discurso de odio hacia mi persona fundamentalmente basada, o casi solo basada, en mi peso, en mi talla, en mi figura, en mi complexión y que busca generar una campaña que atenta, digamos, contra mi participación política como mujer porque, Meme, tú me conoces, creo que nos conocemos, yo creo que, pues, a mí no me afecta, digamos, este tipo de ataques, creo, tener cierta fortaleza emocional, mental, autoestima, pero me parece brutal que un personaje que solo por tener mucho dinero y porque en algún momento con el viejo régimen construyó un poder, digamos, pues, incidiendo también en la política, pues que ahora crea que puede demeritar a cualquier persona por su peso o que puede atentar contra una senadora o contra cualquier persona y usuarios que también lo hace sin ninguna sanción. Si yo fuera una persona un poco más débil, estaría profundamente rota, seguramente estaría, habría cerrado mis redes o estaría, digamos, diciendo, bueno, pues ya no le entro, ¿no? Porque cada que hablo de la Cuarta Transformación, si salgo a defender los libros de texto, incluso si salgo a hablar de Cuba, que también es un tema que a él le molesta mucho, pues hay una violencia dirigida hacia mi persona por mi cuerpo. Y además, que además lo tengo muy documentado, cuando él me violenta, provoca la violencia en el mismo sentido, y perdón por ser tan explícita, pero creo que solo así pudiera dimensionarse este nivel de violencia sistemática. Me escriben en Instagram, me escriben en Facebook, ¿no? Puta gorda, eres una sometida de la 4T, es decir, empieza ya no solo la violencia desde sus cuentas o desde sus tweets, sino que se incita, digamos, a seguir el acoso en otras redes sociales. Insisto, yo creo que quienes tengamos un poquito de estabilidad emocional, mental y paz y fraternidad con las demás personas sabemos lo grave que es esto. Para Salinas no es grave, se emiten las medidas cautelares. El INE dice, valido, que hay cerca de 100 publicaciones en las que solo se menciona, no la actividad política o legislativa de mí, en este caso mía, sino solo se menciona o se hace un insulto hacia su cuerpo, y en ese sentido emite dos medidas cautelares, que es la eliminación, le da 24 horas para eliminar estos tweets, y le pide que siga debatiendo, pero que no utilice ya ese tipo de expresiones. Entonces, no solo no le importó, no las bajó, sino además sigue y sigue, y yo la verdad es que he decidido no contestar ya, voy a seguir por la vía jurídica, porque me parece que hay elementos graves, es decir, desacata. Mira, el presidente, varios actores de la 4T, yo misma, a veces no estamos de acuerdo en las sanciones que emite la autoridad electoral, pero siempre las hemos acatado. A mí me hicieron bajar tweets por decir traidores a la patria, cuando lo de la reforma energética. No estoy de acuerdo, me pareció un acto de censura, pero al final lo bajé. Pero Salinas Pliego no solo no bajó estos tweets que claramente son, solo insultan, sino que además casi cada hora o no sé cada cuánto estoy tuiteando, en la mañana veía un tweet en el que pone, yo me voy a asegurar de que no pise las calles si todo mundo le grita lo que quieren censurarme en redes. O sea, su reacción fue mucho más violenta, y bueno, por supuesto que eso implica que nosotros sigamos en la ruta jurídica, porque insisto, me parece grave, y yo creo que es la antesala a un posible personaje de ultraderecha que jugando con el aspiracionismo, con esta figura de millonario, pudiera normalizar en algunos sectores que puedes pisotear y hablar del cuerpo de una mujer y no pasar nada. Entonces, más o menos, pues esa es la razón por la que el INE, porque la ley permite que a privados se le sancione. Ahora, quiero aclarar justamente que aquí no es una ley de discriminación como tal, sino que es una justamente sobre evitar estos actos de violencia política de género en donde no solamente está involucrado el INE, está involucrada la CONAPRED, que son las dos organizaciones o las dos instituciones que tendrían competencia en el tema desde la parte política. Pero, o sea, yo me meto al tweet de Sabina Espliego, y bien lo has dicho ahorita, no solamente no le hizo caso, sino que siguió. Y yo quiero hacerte esta pregunta porque acabas de decir algo que es muy importante. Si yo no fuera lo suficientemente fuerte, si yo no tuviera esta estabilidad, quizás ya hubieras cerrado mis redes sociales y ya hubiera tirado la toalla. Yo incluso agregaría que si no fueras una persona mentalmente estable y que estás sana emocionalmente, llamémosle, incluso podrías haber cometido un suicidio. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que por esto se han terminado suicidando. Yo lo que te quiero preguntar, Citralia, es si estos tweets no ameritan irse a un tema penal, o sea, una denuncia en la fiscalía sobre, vaya, no sé si daño moral, digo, obviamente no soy abogada, pero esto es un tema que está entre el acoso y el hostigamiento, acoso, hostigamiento y daño moral. Aunque tú no estés afectada emocionalmente como tal, esto claramente aplica. Entonces, esto es lo que a mí, digamos que me brinca un poco, porque evidentemente no solamente Ricardo Sarinas Pliego está incitando a la violencia, sino que sus seguidores le dan cuerda. Y no quiero hacer una comparación, pero creo que todos nos acordamos del caso de Josh Hoffman, cómo terminó en prisión, por utilizar sus redes sociales en contra, o sea, es un tema mucho más grave todavía, donde hubo un video que ella narró, etcétera, pero promovió violencia en contra de una persona y terminó en prisión. Entonces, yo lo que quiero preguntar es si esto no procedería de una manera similar, pero yéndose ya por una vía penal. Digo, elementos creo que hay. Y a Ricardo Sarinas Pliego me queda claro que sus abogados son sus mejores amigos, porque cada que él tiene un problema legal, inmediatamente se ampara. Y que sus abogados han de estar, vaya, yo creo que son los mejores abogados de México, los abogados mejor pagados de México, más bien, porque el señor un día sí y el otro también están parándose por lo que sea, si no es por el SAT, es por el INE y las que caigan y las que se acumulen. Entonces, quizás, obviamente a Sarinas Pliego no le interesa lo que pasa en el INE, ni mucho menos con APRED, pero ¿qué hay de un tema judicial? Porque creo que evidencia existe. O sea, estoy viendo los tuits y podemos bajarle y no hay tuit en el que no te haya retuiteado o no te haya mencionado o no se haya burlado de tu aspecto físico. No hay tuit. Ahora se escuda con sus seguidores. Ahora se escudan sus seguidores, que ellos son los que suben las imágenes, pero el que promovió esa violencia fue él. Y todas las fotos, hasta las de su comida, hacen alusión al tema. Y evidentemente creo que esto es algo que ya merita algo superior. ¿Te has ido por la vía penal? ¿Lo has pensado o por qué no ha sido así? Mira, original, mira, me tardé mucho en presentar una queja porque yo no, no, o sea, digamos, insisto, yo fundamentalmente no lo hago por mí, pero me parece que si no vamos generando antecedentes, pues cada vez habrá más mujeres participando en política y estaremos normalizando este tipo de violencias. No pensé, meme, que fuera a reaccionar así, ¿sabes? Es decir, decidimos presentar primero en la CONAPRED, que todo el mundo sabemos que pues no tiene tantos dientes para sancionar, digamos, en una lógica primero de provocar un debate, de detener los discursos de odio. Se tardó mucho CONAPRED, hay que decirlo, de hecho apenas hoy me notificaron que aceptan la queja formal porque la primera queja que metí, pues lo dejaron muy leve como en un llamado privado a apórtese bien, ¿no? Ahora me han dicho hoy justo que se acepta la queja ya para iniciar una investigación en el tema de discriminación y pensé en lo de violencia política de género porque aceleró, digamos, su ataque sistemático. Y permíteme leer lo que dice la Ley General de Acceso a las Mujeres en una Vida Libre de Violencia. Dice, la violencia política contra las mujeres en razón de género como se establece pues que la violencia es toda acción u omisión incluida la tolerancia basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres, el acceso pleno al ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la libertad de organización, así como el acceso y ejercicio a las prerrogativas, bla, bla, bla. Es decir, creo yo que, digo nada más porque, y de eso es un timbre de orgullo para mí, no hay nada que Salinas Pliego pueda utilizar contra mí. Es decir, seguramente si yo fuera una política tradicional ya habría una campaña en sus medios acusándome de corrupción, de cualquier cosa, pero me queda claro que ha buscado y ha tratado de encontrar algo para joderme y, digamos, y hacer una campaña en mi contra. Y como no hay nada, y es un timbre de orgullo porque yo no tengo ni en mi trayectoria pública ni privada nada que esconder, pues ha decidido concentrarse en mi peso y ha sido sistemática esta violencia que intenta delegitimar mis dichos, que intenta, pues, violentarme y no se mete en mis ideas, no expresa argumentos. La reacción que ha tenido ha sido todavía mucho más violenta después de estas medidas cautelares y frente a ello yo no descarto, pues, ir a otras vías, ¿no? Porque sí me parece que la manera en la que reaccionó preocupa, preocupa pensar que hay un tipo que se cree poderoso, que tuvo muchos privilegios y fueros por estar cerca del poder político, que si bien aunque él dice yo soy amigo del presidente, el presidente también dice es mi amigo, pues la realidad es que no hay el mismo trato de la clase política desde el presidente, de la mayoría que hoy estamos en la toma de decisiones, no hay el mismo trato hacia Salinas Pliego que el que tuvo en anteriores gobiernos, ¿no? De entrada, ese gobierno no le ha perdonado los impuestos que debe, etc. Entonces, creo yo que este personaje se comporta muy dolido frente a la Cuarta Transformación, muy violento frente al pétalo de una medida cautelar y pues cada vez más activo también en el activismo político contra la Cuarta Transformación, esta campaña brutal basada en la mentira, en una lógica de creernos tontas a las personas contra los libros de texto, o sea, sí me parece que va elevando su participación, su violencia, su confrontación hacia la Cuarta Transformación, ya no solo en la esfera del bully tradicional en redes, sino en la esfera política. Entonces, yo no descarto, este proceso seguro avanzará, toca que el INE seguramente le pida a la red social que si no bajó los tuits Salinas Pliego los baje, pues, en la propia Twitter, o bueno, ahora X, y no descarto que él impugne esta decisión en el tribunal y bueno, seguramente iniciará esta batalla jurídica, yo no descarto ir a otras vías, insisto, por lo que él representa y por lo que yo represento me parece que es una batalla que vale la pena dar un paso al frente, a pesar de lo que significa enfrentarse a uno de los hombres más poderosos económicamente de este país. Yo formo parte de un movimiento que accedió al poder sin pertenecer a ninguna élite, de verdad, la gente incluso hasta me regaña luego en la calle, no se deje y no sé qué, y él representa al oligarca beneficiado por los grupos políticos de interés basado en ser un traficante de influencia, no un empresario, entonces yo creo que esta batalla, yo la daré con toda la sensatez, pues apenas inicia. Ahora, Citralia, aquí hay un tema que ha estado obviamente también en el centro de todo esto, desde que Salinas Pliego emite sus primeras reacciones después de que el Instituto emite estas medidas en su contra, en las que él dice, o sea, a mí sí me sancionan, pero a ella que también ha insultado, etcétera, etcétera, a ella no la tocan ni con el pétalo de una rosa. Y esto ha estado en un centro, porque también se ha querido colgar un poco, de algo que el propio presidente ha estado quejándose por el tema de Xochitl Galvez, que es un asunto completamente distinto, pero otra vez interviene el asunto del género. ¿Por qué a las mujeres si existe una ley en contra de la violencia o prevención de la violencia de género y los hombres no es considerada la violencia de género? Y han estado rescatando una serie de tuits, sobre todo en los que te refieres a Calderón, por ejemplo, que si están estos tuits, que si enano, que si borracho, etcétera, etcétera. Entonces aquí yo te quiero preguntar es, ¿cuál es la óptica? Porque esto aparte, como una persona que también le sacan sus tuits del 2017, estos son del 2011. Yo no estoy diciendo que seamos perfectos ni mucho menos, pero ¿qué es lo que ha cambiado en el 2011 cuando están estos tuits, y Tlali, a 2023, que ahora tú estás denunciando una violencia política de género? Y aquí quiero preguntarte lo que también es bien importante, también toca un poco lo que ha pasado con el presidente. Ahora que tú lo estás viviendo, que estás denunciando, ¿no tocaría, obviamente ya, en el plan C, o no sé, quizás en el siguiente periodo, me veo muy ambicioso un poco, modificar las leyes del CONAPRED, modificar ciertas leyes en las que se pueda sancionar por un tema de violencia, porque por ejemplo, en la CONAPRED decías, sí, emití una recomendación, y ahí Salinas dijo, ah, pues, que desaparezca, nos vamos a amparar, pero la CONAPRED, como muchas otras instituciones, sus dientes son, voy a emitir recomendaciones, y pues ahí ya, ahí muere. Entonces, ¿qué pasaría? Estamos hablando que en este caso, tú eres servidora, ¿no? Tú sí tienes un puesto público, Salinas Pliego es un empresario, pero esto que tú estás viviendo, y es justo donde entiendo el reclamo que te hacen cuando te ven en la calle, hay muchas otras mujeres viviendo lo que son, ciudadanas comunes y corrientes, y hay otros hombres que son ciudadanos comunes y corrientes, que viven esto, y cuya institución no es el INE, porque no son servidores públicos, no están en escenario público, pero es el CONAPRED, y si el CONAPRED no puede hacer nada, pues entonces ya, estamos otra vez cayendo en este ciclo de normalización, de un tipo de violencia, que es muy recurrente, tristemente, en este país. Entonces, ¿qué opinas de estos dos temas? Mira, uno, por supuesto, digo, te digo que se ve que en su reacción han buscado, pues exhaustivamente mis tweets viejos, yo decir, tengo 33 años, en 2011, 2012, tenía 21, 22 años, era una ciudadana, era activista, pues muy enojada, yo sí tengo un enojo hacia Felipe Calderón, sí creo que es el peor presidente de la historia de nuestro país, que nos ha lastimado muchísimo, por supuesto no me enorgullece de haberme, haber puesto en el debate de repente una alusión a su tamaño, la verdad es que eso era lo de menos frente, y no tenía nada que ver frente al debate, pero no es lo mismo una expresión de una ciudadana enojada, enojada hacia una clase política que yo lo ponía ahí en un tuit, que hoy ya está derrotada, ¿no? A mi papel que he tenido, yo fui diputada local en la Ciudad de México en 2015, fui electa también senadora en el 2018, y yo te puedo asegurar que no hay ni una sola, sí debato duro, sí creo y defiendo en lo que creo, y mis convicciones son inamovibles, pero nunca he denigrado la dignidad de otra persona en mi debate, ni cuando fui diputada, ni cuando he sido senadora, ni como dirigente del partido, entonces creo yo que, qué bueno que saquen mis tuits viejos, es un buen ejemplo de demostrar que el debate puede transitar, que el debate puede madurar, que puedes canalizar el enojo, la indignación hacia un político y convertirlo en argumentos, y tan muchos ciudadanos lo convertimos en argumentos, que muchos pasamos de ser ciudadanos indignados, a ser simpatizantes de un movimiento, militantes, e incluso asumir mayores responsabilidades, entonces no se justifican algunas de las expresiones que quizás tuve en el pasado hacia esta clase política, pero yo jamás he atentado contra la dignidad de una persona, jamás he actuado sistemáticamente, o sea, seguramente en ese entonces yo era pocos followers, o sea, era una ciudadana opinando, como mucha gente, como mucha gente que hace alusión a mi físico todo el tiempo en mis comentarios, y que yo a esas personas no he buscado, pues presentarles una queja, creo que no es lo mismo un comentario de algún ciudadano enojado, que igual puede subir su, elevar su nivel de debate, o dejarlo en solo fijarse en mi físico, pero lo que hace Salinas Pliego es un personaje con influencia en redes sociales, con un buen número de seguidores, que es dueño de uno de los principales medios de comunicación televisivos, que construye opinión pública, y es en un ataque sistemático, creo que no hay comparación, como tampoco hay comparación con las expresiones que ha tenido el presidente Andrés Manuel López Obrador, que él ha dicho que Xochitl representa los intereses de un grupo de hombres, y quién fue el principal articulador del frente opositor del PRI-PAN-PRD, Claudio Quis González, quiénes son los principales figuras del PRI-AN y del PRD, hombres Zambrano, Vicente Fox, Marco Cortés, Alito Moreno, entonces cuando el presidente dice que Xochitl Galvez busca representarlos a ellos, yo creo que no es violencia política de género, como a mí no me molesta que me digan que yo defiendo al presidente López Obrador, lo defiendo con mucho orgullo, claro que pertenezco al proyecto de nación que le encabeza, si a Xochitl Galvez le da pena representar al PRI-AN, pues se entiende, pero yo nunca he escuchado al presidente jamás, en la historia de su vida política como opositor y como gobernante, buscar meterse con el físico de una persona, o denigrar, o tratar de socavar su dignidad, o discriminar a alguien por su color de piel, por su origen social, etcétera. Yo creo que vale la pena dar este debate y empezar a matizar o a delinear hasta dónde puedes dar un debate duro y hasta dónde ya estás ejerciendo violencia. Insisto, a mí que me digan lo que sea desde mis ideas y posturas políticas, pero que se metan con mi físico, la verdad es que al inicio parece un debate absurdo, pero cuando ya es sistemático, pues es una violencia constante. Entonces, creo que vale la pena dar este debate, fundamentalmente por esto que dices, cada vez hay más mujeres en el ejercicio del poder, y hay mujeres observando. O sea, yo veo a niñas, cómo ven a las candidatas cuando las ven en un templete, y me pregunto qué pasa por su mente, quizás es esta afirmación de yo también puedo estar así. Pero también veo a mujeres, y tengo varios casos de compañeras en el partido, que son presidentas municipales y viven en la violencia y el acoso de síndicos que quieren quitarlas, de regidores ligados al narco amenazándolas, de mujeres que son violentadas por su condición indígena, etcétera, etcétera. Entonces, creo que llegó un buen momento, sin caer en la banalización, que sin duda yo creo que algunas mujeres de la derecha han querido ejercer respecto al tema de la violencia política de género, pero sí llegó un momento de discutir cómo vamos a construir hacia adelante una vida pública donde por lo menos estemos entre iguales hombres y mujeres, sin que eso signifique que el debate se mezcle con el demérito hacia nosotras por ser mujeres. Porque cuando ves a una mujer haciendo política desde las expresiones machistas, o es la amante, o es la novia, o es la hija, o es la sobrina de alguien, porque pues no se entiende que una mujer pudiera construir su propio camino. Y entonces empieza la discusión en torno a la figura de una mujer y no en torno a las ideas. Y yo creo que ahí todavía falta mucho por hacer. Yo llevo rato pensando este tema del odio porque sí creo que hay un riesgo de neofascismo en el mundo. Y el problema no son los actores de derecha o de ultraderecha que están saliendo del clóset. Siempre han sido con un pensamiento de demérito a las mayorías y a los diferentes. El problema es que empiecen a dar un paso al frente y que sus discursos tengan eco en algunos sectores sociales moviendo sus peores miserias. Y yo creo que ahí hay mucho por hacer en términos de legislar, de discutirlo públicamente, de cambiar la manera de relacionarnos desde los propios medios de comunicación. O sea, Televisa y Teoría Azteca han producido los peores contenidos televisivos para tener un pueblo enajenado, un pueblo incluso frustrado. Entonces, creo que hay mucho por hacer en ese tema, no solo en el tema de la violencia hacia las mujeres, sino en el respeto a toda la diferencia, porque creo que parte del neoliberalismo es la esencia de un sistema que buscó una única manera de pensar, una única manera de vestir, de ser, de actuar y hasta de amar. Entonces, me parece que es un buen momento en la Cuarta Transformación para provocar esta discusión, cómo poder construir el humanismo mexicano y la fraternidad universal de la que habla el presidente, iniciando con el respeto hacia los diferentes, el respeto hacia la diversidad pluricultural, étnica, sexual, en todos los sentidos, digamos, cómo convivir en sociedad frente a eso, cuando el sistema capitalista incluso nos trata de imponer un único molde. Yo por ahí vería un poco la discusión más de fondo. Creo que no solo es un tema de ser mujeres, sino un tema de que era una élite la que tenía prácticamente la toma de decisiones, y era una élite blanca, con apellidos rimbombantes, con herencias, etc. Entonces, hoy hay una irrupción del pueblo de México, y el pueblo de México es diverso en la clase política, o más bien en la acción política, y esa irrupción, pues, está provocando discursos de odio de quienes se creían dueños de la conversación pública y de la acción política. Aquí algo que pasa con Serena Espliego es que, por ejemplo, su estrategia con los libros de texto, cómo todos los conductores de Azteca, todos, bueno, no todos, creo que hoy hay un par que se salva, pero prácticamente todos los conductores traen una línea con el tema de los libros de texto, ¿no? Que educación comunista, educación comunista, y a mí me parece interesante que él, antes que muchos maestros tuviera acceso a todos estos libros de texto para leerlos, creo que es algo que vaya personalmente, y justo con un maestro consideraba, muchos maestros consideran que se debería de responder por qué Serena Espliego tuvo acceso a estos libros físicos antes que muchos otros los tuvieran, incluso quienes los deberían de tener. Pero esa misma estrategia que hizo con los libros de texto hoy la aplica con tu caso, con el tema del INE, ¿no? Aquí vemos como, por ejemplo, uno de sus fieles pupilos, Manuel López San Martín, se va con esta columna, ¿no? En el Heraldo de México a defender a Salinas Pliego diciendo es que el INE se va contra un simple ciudadano como Salinas Pliego y los demás, ¿qué? Entonces, por eso insisto con esta pregunta ¿qué queda pendiente por hacer? Ya lo empezaste a aclarar, pero ¿qué queda pendiente por hacer? Rumbo a justamente este humanismo mexicano en donde no importa si sea servidor público empresario, donde siendo ciudadano, meramente ciudadano, y sin importar si eres hombre o mujer, si una persona ejerce este tipo de acoso sistemático en tu contra, que pudiera, que quizás igual y no te afecta emocionalmente, pero que es por ti. De no ser por eso, ¿cómo le vas a hacer si las instituciones no les funcionan a ellos porque no pueden acceder a este Instituto Nacional Electoral? Sino, ¿cómo? ¿Qué es lo que quedaría pendiente para llegar a ese humanismo mexicano que no distingue el género, pero sí es un tema de respeto y de elevar el nivel del debate? Porque hoy en las redes sociales, creo que el caso de Salinas Pliego es un ejemplo clarísimo de cómo hay una irresponsabilidad en el uso de las redes sociales. Él le pone nombre, apellido y rostro, pero hay muchas otras cuentas que no lo hacen. Incluso hay muchas personas, incluso como el propio Salinas Pliego, que tienen sus propias granjas de bots y que también tienen a sus clubs de fans que si ellos dicen misa, les van y les replican, no importando si está bien o está mal, no teniendo un criterio propio, simplemente porque confían, creen o adoran a esta persona inmediatamente van y atacan. ¿Y eso qué pasa con Salinas Pliego? Pasa en la política de ambos lados. No podemos decir que no. O sea, tanto hay personas en redes sociales que son pro AMLO o pro 4T que caen en este tipo de prácticas, como hay personas que son pro PRI, PAN, PRB, que caen en ese tipo de prácticas. Entonces, ¿cómo llegar o qué se debe de hacer para llegar justo a ese humanismo mexicano, a elevar el nivel del debate y que ya no estemos en un tema de que si es mujer o no es mujer, que si es hombre? Vaya, que se eleve el debate y que no se caigan en estos acosos, hostigamientos, violencia, que dependeríamos de que todas las personas fueran emocionalmente estables como tú para que no pase nada. Pero si no, ¿qué podemos hacer ahí? O sea, hay vidas que pueden perderse, suicidios que están incrementando por este tipo de acosos en redes sociales. Pues yo creo que ahí hay un reto profundo, MM, el tema de las nuevas plataformas digitales, que se mezcla también con el tema de las fake news, Por ejemplo, veía aquí un comentario de alguien que dice que cobro doble sueldo, que es un ataque que justo provino de Salinas Pliego y que por supuesto es falso, basta meterse a la plataforma de transparencia. Creo yo que hay muchos temas que se entrelazan en eso, porque, mira, pensaba, pienso en varios casos en el que dentro de las redes sociales ejercen estos discursos de odio, ¿no? Porque además, en el marco de un escenario político, pues es donde la derecha ha encontrado una manera de ensuciar la conversación pública, de bajar el nivel del debate, de provocar odio, de inhibir la participación, porque de verdad yo recuerdo al inicio del sexenio que en el grupo parlamentario de los senadores, cuando algunos senadores, sobre todo algunas senadoras más grandes de edad, salían al debate y decían, no, es que me están atacando y no sé qué, entonces varios les explicamos que eran bots, que eran cuentas pagadas, etcétera, ¿no? porque yo le decía a varias senadoras en ese momento, salgan a la calle y la gente no les está diciendo cosas, porque buscan justamente inhibirnos. Y hubo senadoras y senadores que estaban dispuestos a entrar al debate en las redes sociales y por no dimensionar o no alcanzar a entender que también en la red hay bots y demás, decidieron mejor no entrarle, ¿no? Es decir, si busca inhibir. La otra es, por ejemplo, hace tiempo en esta serie de ataques que lleva años hacia, bueno, estos años últimos hacia mí, alguien soltó mi número de celular y recibí llamadas miles de mensajes de WhatsApp, de mensajes de texto insultándome, claro, por mi físico nuevamente, etcétera. Y bueno, yo presenté una queja en la policía cibernética, pero ahí, por ejemplo, pues hay un vacío porque pues aunque la presenté pues nunca pasó nada. Es decir, ¿cómo demuestras quién dio un dato público? ¿Qué delito hay ahí? Digamos, ¿no? O sea, creo que hay un hueco una serie de vacíos provocados pues porque como en casi todo las plataformas digitales, las redes sociales, pues cubren líneas muy delgadas, ¿no? Es decir, ¿hasta dónde la libertad de expresión, hasta dónde pues el permitir discursos de odio, incluso cómo profundizar una discusión que también me parece que ya no la pudimos dar en este sexenio, pero ojalá la demos rumbo al próximo, yo creo que necesitamos una nueva ley de medios o una nueva ley de los derechos de las audiencias, es decir, ejercer cada vez más el derecho de réplica, que este proceso de conciencia, de revolución de conciencias del que hablamos en la cuarta transformación, pues también dote de herramientas a la ciudadanía, ¿no? Porque, digamos, estas medidas cautelares que no está catando Salinas Pliego son el resultado de que yo presento una queja, porque también esto quizá lo sepan varios de los que nos están viendo y escuchando, muchas personas de la 4T, todos los días estamos recibiendo quejas, impugnaciones, la oposición ha decidido dejar de hacer política y judicializar todo, entonces llega un momento en el que tú dices, bueno, ellos se la viven judicializando todo y nosotros no reaccionamos luego ni con quejas similares en situaciones que pudieran parecer mismos con este contexto, ¿no? Donde podría haber una sanción similar, también por eso presenté la queja, porque bueno, también nosotros no estamos haciendo uso de esas herramientas, ¿no? Claro, porque desde la izquierda pensamos mucho más en el respeto a la libertad, etcétera, pero creo que para toda una serie de personas que no son figuras públicas y que viven ese tipo de violencias o de expresiones de odio, pues tendríamos que dotar de más herramientas y de instituciones efectivas, ¿no? O sea, en este caso yo acudo a línea porque soy una senadora que siente que está siendo violentada en su ejercicio político, ¿no? Pero hay ciudadanos que no hacen política pero que a lo mejor en el debate público también empieza un acoso sistemático o un discurso de odio. Ahí me parece que necesitamos dotar de más herramientas para poder combatir la discriminación, el odio, etcétera. No sé, digo, no tengo las respuestas concretas ni completas, pero creo que vale la pena empezar a discutir y quizás observar algún otro ejercicio en algunas otras partes del mundo donde se ha actuado justamente en contra del odio porque, insisto, yo creo que vivimos en este momento en el mundo el intento de un regreso neofascista, lo vemos en varias partes de Europa, lo vemos pues ahora mismo en Argentina, no solo ganó la derecha estas primarias sino la ultraderecha con un discurso que no tiene lógica para nosotros, ¿no? Porque es profundamente violento, discriminador, etcétera. Sabemos que en México en los últimos meses, en el último año ha habido convenciones de fascistas aquí en la Ciudad de México, con ciertos nazis, es decir, vale la pena empezar a discutir cómo, y discutir muy serio, porque hasta dónde la libertad de expresión y cómo combatir el odio porque pues creo que sobre todo estos discursos neofascistas buscan jalar a las nuevas generaciones tratando como de parecer discursos atractivos, discursos libertarios como suelen ahora decirles, entonces bueno, yo creo que nos toca, yo quisiera antes de dejar el Senado presentar algunas iniciativas en ese sentido y generar algunas discusiones al respecto. Sí, entonces en conclusión, ¿qué sigue con esto de Sabina Expliego particularmente? ¿Cuál es tu ruta ahora que ya vimos que se amparó, que trae un tema de no aceptar la ley, de literalmente hacer lo que siempre hace y darle la vuelta o imponer acciones legales en contra del acatamiento o la respuesta favorable a este tipo de sanciones? Pues primero vamos a pedirle al INE que haga que Salinas Expliego ejerza las medidas cautelares o notificar con todos los tuits que está publicando pues documentar que no está acatando las medidas cautelares. Insisto, seguramente Salinas Expliego será el tribunal electoral, nos defenderemos y yo estoy ya explorando tampoco soy abogada, estoy explorando con compañeros abogados pues la posibilidad de ir a otras rutas, ya no sólo en este caso a través del INE, sino a través de otras vías que permitan pues detener esta violencia. Fíjate, me decía la senadora Mónica Fernández Balboas, te recordarás en esta expresión como de ira que tuvo el senador Gustavo Madero contra ella cuando era presidenta del Senado que al final derivó en una disculpa pública pero ella decidió ir a la fiscalía un poco como para pues parar o argumentar lo que había violencia y al final el senador decidió mediar y derivó en una disculpa pública, creo que en su caso pues hubo entendimiento del error que cometió pero bueno yo no descarto explorar otras vías jurídicas por ahora pues estamos en la ruta donde el INE ejerció medidas cautelares él no las está cumpliendo estamos notificando al INE que no se están cumpliendo ya me aceptaron una queja más profunda para investigar los actos de discriminación en la CONAPRED e insisto pues estoy explorando otras vías y ya estaré compartiendo pues qué haré y lo más importante tampoco me voy a enfrescar en ello o sea yo voy a seguir discutiendo sobre la cuarta transformación sobre las dos visiones de país que hay en este momento voy a seguir defendiendo con mucho orgullo al presidente la cuarta transformación y vamos a seguir en el debate y no vamos a colocarnos en una ruta obsesiva contra Salinas como él lo está haciendo pero no vamos a quitar el dedo del renglón porque sí creo que tiene que haber una sanción no solo social sino jurídica hacia este personaje citrali yo te quiero agradecer muchísimo que entraras a platicar un poquito sobre este tema para dejar más claro cómo está el asunto y que la gente y la audiencia puedan sacar sus propias conclusiones pero sobre todo que a partir de esta experiencia tuya de esta voz de este caso pues muchas otras mujeres puedan empezar a reaccionar y ya dejemos de normalizar esta violencia y también haría un llamado a estas feministas de ocasión de María yo porque te voy a preguntar algo y yo sé la respuesta pero pues tú me dirás hay un grupo de feministas que le ha estado exigiendo por ejemplo a Claudia Sheinbaum que ¿por qué no ha salido a defender a Xochitl Galvez del propio presidente López Obrador? una de ellas fue a la mañanera a seguir los ejemplos de Xochitl Galvez hoy en la mañana que para explicar al presidente yo lo que te quiero preguntar Citrali es si a ti estas feministas súper sororas te han expresado su apoyo solidaridad se han quejado se han inconformado no sé algo porque tú y yo lo hemos platicado muchas veces y es muy triste como la sororidad o el feminismo para un sector solamente se queda entre su bolita y solamente entre su bolita pero cuando a alguien les cae mal y es víctima de un tipo de violencia de género así sean activistas o se digan activistas en defensa de las mujeres el silencio es peor que de un funeral entonces yo te quiero preguntar si en tu caso se dio una excepción si quizás en tu caso algunas de estas feministas que sobre todo están en la Ciudad de México se han manifestado en contra de ese despliego o no han mostrado su apoyo solidaridad pese a las diferencias ideológicas que pudieran existir no por supuesto la respuesta es no e incluso yo te diría creo que en el caso de lo que se le acusa al presidente con Xochitl Galvez hay mucho que debatir es decir para muchos para muchas de nosotras no es violencia política de género está debatiendo sobre el proyecto que ella busca representar pero creo que en este caso particular es muy evidente los tuits de Salinas Plegos son muy es decir digamos nadie en su sano juicio podría decir que no está ejerciendo violencia y no solo no lo han hecho porque sí creo que muchas de ellas son feministas de ocasión e intentan montarse en el tema de género sino que además pareciera que le dan la razón a estas narrativas que ha producido Salinas Pliego de bueno yo la violento pero pues el que se lleva se aguanta y ella le dijo enano a Calderón en el 2012 o sea como si eso justificara es decir yo no justifico mis expresiones que tuve hace 10 años las explico y digo he madurado y elevado el nivel de debate no necesito decirle enano a Calderón le puedo decir genocida le puedo decir corrupto el peor presidente de México etcétera pero pues no justifica una cosa con la otra y por el contrario pareciera que pues le dan la razón a este argumento y creo yo que insisto yo pienso y lo digo con mucha humildad que pues habla mucho de las posturas que cada quien tiene es decir prefieres defender o callar frente a un oligarca que no paga impuestos que maltrata a sus trabajadores que hizo su fortuna a través del tráfico de influencias o pues prefieres solidarizarte con una morra que ha hecho política y que pues no está de acuerdo con sus posturas políticas ideológicas pero que pues no pertenece a ninguna élite ni ni le ha hecho nada a nadie porque yo creo que más allá de los tweets que me saquen de hace 10 años pues yo yo no le he hecho nada mal a nadie entonces pues sabemos que la doctrina de la derecha es la hipocresía y de algunas personas oportunistas pues igual son feministas de ocasión y cuando les conviene golpetear utilizan este tema creo que fíjate aquí en Civi por ejemplo que yo mantengo una buena relación en general no coincide con nosotros aquí en Civi poner un tweet fue a Marta Tagle por ejemplo que de repente ha estado en Movimiento Ciudadano de repente independiente pero de ahí en fuera la gran mayoría yo creo que pues está en esta postura de casi casi justificar este que me lo merezco ¿no? Ni siquiera Kenia López Rabadán senadora que preside la comisión tu compañera ni siquiera ella ha dicho algo ¿no? hasta donde yo he visto no al menos de que no lo haya visto pero no ha dicho nada no pues no pues ahí la dejaría para que cada quien saque su propio criterio ¿no? así como usted juzgué me siento como usted juzgué mi querida Citral y siempre es un gusto platicar contigo sabes que esta es tu casa y yo soy de las que insistiría ya no solamente en irse por la vía racional sino entrar por la vía penal en contra de una persona como Usarín Aspliego porque no es menor lo que está pasando no es menor es un acoso sistemático y si bien eres servidora pública y para muchas cosas tendrás que aguantar vara porque como decía la titular de In Mujeres la política es pinche yo coincido hay muchas otras cosas que no se deben de tolerar ni soportar ni mucho menos una cosa es la crítica por tu ideología política por tu servicio público por lo que tú defiendes por tu trabajo esas son válidas adelante pero utilizar tu cuerpo este acoso sistemático que existe por parte de una persona que además está incitando a otras a hacerlo eso sí me parece bastante delicado y pues no solamente es por ti insisto hay muchas muchas mujeres que hoy ven lo que se hace como un ejemplo de lo que ellas deberían o podrían hacer en situaciones similares entonces así que no va solo por ti va por muchas muchas morras ahí que también están esperando este ejemplo para dejar de normalizar estas violencias y empezar a hacer lo que nos toca alzar la voz así es pues muchas gracias por el espacio y en efecto esa es la decisión fundamental que yo tomé no es por mí es por todas y si estamos hoy en un espacio de representación pues toca ayudar a llenar el camino porque la verdad es que normalizarlo yo creo que yo lo normalicé quizás durante tres años pues tampoco es la ruta porque vienen detrás mucho más mujeres y ojalá tengan un escenario mucho más pacífico hombres y mujeres para hacer política sin odio entonces pues vamos a seguirle y ya te estaré contando querida meme te mando un abrazo muy grande cuídate mucho mi querida Citla muchas gracias buenas noches chau